Apenas traes o mal que te vas cobriendo Sé que pensarás que el sol está lloviendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si nos hacemos, ya si nos quedas Yo no te quedas, tú no te quedas Tú no te quedas porque sí me poderás Tú no te quedas, tú no te quedas Tú no te quedas porque sí me poderás Y con tu voz acelerado Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los lados Y con tu voz acelerado Y con tu voz acelerado Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los lados Yo te acento el caldo Y nos llevo a otro lado 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!